Buenos Días Continuamos con más de la rodita Buenos Días Nicaragua y ahorita pues vamos a hablar sobre las garrapatas y la prevención y el control que debe de haber pues en sus mascotas. Para ello tenemos a Carolina Ayala de la veterinaria Anihai. Ella nos va a comentar un poco sobre en qué consiste, pero también nos va a hablar sobre unos certificados, cuáles son esos certificados disponibles para que los amigos televidentes pues llamen a los teléfonos de Canal 12 y pues sean uno de los ganadores. Buenos Días. Buenos Días, contenta siempre de estar acá compartiendo con ustedes ahí en casita. El día de hoy venimos regalando dos combitos para peluquería, para embellecer a tu mascota. Prepárenlos ahorita para el invierno, ya venimos cerca de la lluvia, estamos pidiendo la lluvia, estos calores ya no se aguantan. Y por eso también, bueno, les digo que llamen, es completamente gratuito, son dos combos completos y nada más llaman al canal, entregan sus datos y después concertamos una cita para poder recibir a sus mascotas. Vamos a hablar sobre las garrapatas, es un tema, pueden decir que aburren, que es mucho lo mismo, pero es un diario, día a día, tantas mascotas que padecen este estrés sobre ellos, ¿verdad? Son animalitos que caminan encima de ellos, se alimentan de la sangre de tu mascota y pueden provocar muchas patologías y aparte de eso, caminan estresados. Las garrapatas pueden provocar desde una simple alergia hasta problemas más serios como la hemoparasitosis, que son enfermedades que si no se ven a tiempo, son mortales para nuestros perritos. Entonces, bueno, también los gatitos se ven afectados, ¿verdad? ¿Cómo las podemos prevenir? En el caso existe el mito de que la garrapata la produce el perro. Mucha gente dice, no, es que el perro las produce. El perro no produce garrapata. La garrapata anda en el ambiente buscando qué comer y como ella come sangre de perro, va a buscar un perro para poder alimentarse y poder seguir viviendo. Entonces, ¿cómo las vamos a prevenir? ¿Dónde las podemos encontrar? En los paseos diarios que hacemos a nuestras mascotas en los parques, en los parques hay garrapatas. Si vamos a la playa, si vamos al río, hay garrapatas. Si tu perrito sale, por ejemplo, al andén, en el andén hay maceteras afuera sembraditas, hay garrapatas. Y no, a veces, bueno, algo muy importante es la falta de cultura que tenemos nosotros los nicaragüenses. ¿En qué sentido? Muchas mascotas callejeras. Entonces, estas mascotas son focos de producción de garrapatitas. Pasó por tu casa la pobre perrito callejero, hubo una garrapata que ya estaba lista a poner huevitos, bajó, entró caminandito hacia tu casa y te puso desde 900 hasta 1.500 huevos poder poner una garrapata. Entonces, 20 días después, más o menos, si la temperatura es adecuada, salen los huevecitos y tienen que alimentarse. Entonces, esa producción ya está en tu casa. Entonces, tratemos de concientizarnos también. Para reducir la población callejera, debemos de ser conscientes. Si agotaste un cachorro, por favor, él depende de vos y de mí desde que lo tenés hasta que muere. Entonces, no le demos la caída, ¿verdad? Entonces, los focos de infecciones hay en todos lados. No es porque, a ver, te puedo decir, también no es necesario que tu perro ande el montón de garrapatas para decir que anda garrapatas. Puede andar una sola. Puede andar una sola. Importante es acicalar a tu perro, tener contacto con tu perro para darte cuenta si está o no infestado. Ahora, existen tratamientos específicos para eliminarla, para matarla. Todos funcionan. Todos funcionan. Aquí el secreto está en aplicarlo como se debe y la indicación del producto, aplicarla de manera correcta. Por ejemplo, los collares contra garrapatas funcionan, pero funcionan más en perros con pelaje corto. Funcionan, pero el collar debe siempre estar justo al cuello. Si el collarcito, el perrito, lo camina muy flojo, el collar anda de adorno, porque el collar debe hacer un roce con la piel del perro para poder activar el insecticida que trae el collar en sí. Ahora, podemos potenciar también el uso de los productos también. Podemos utilizar collares y aceites a base de fipronil juntos también. Existen sprays. Spray a base de fipronil. Excelente opción. Repelente. Nada más que hay que estarlo aplicando una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo de la carga parasitaria que tengamos en el medio. Ahora, en el caso, digamos, de que la mascota o el perro tenga ese tipo de garrapata, ¿hay otras enfermedades que le puede generar al no tratarlo? Claro que sí. Como te expliqué, la peor de todas son las hemoparasitosis. Son enfermedades sistémicas que te afectan el sistema hematológico en el perro. Pueden provocar anemias, pueden provocar deficiencias hepáticas, renales y puede conllevar a la muerte del perro si no se ve a tiempo. Existen tratamientos, sí, pero hay que ser oportuno. Y aparte de eso, estar claro que estos tratamientos no es un tratamiento que va a tomar una semana y el perro se te va a curar. El perro puede pasar hasta 45 días con antibióticos para poder controlar la enfermedad. Entonces, ahora algo es, esto es importante. No existe tratamiento, no existe que te evite al 100% evitar la transmisión de estas enfermedades. No existe, no existe. Si hay tratamientos más eficientes que como matan más rápido la garrapata, la probabilidad de infección de tu mascota es más baja. Pero no existe la seguridad al 100% pues que te va a evitar las enfermedades. Aparte que estas enfermedades también pueden afectarnos a nosotros, nosotros los humanos. Bueno, el problema que estamos acá es que los sistemas de salud que están ahorita dentro de su diagnóstico normal no existen estas enfermedades. Entonces, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, este es el detalle, por eso hay que cuidar. Aparte, pueden haber infectaciones accidentales de garrapata si tienes niños en casa, también se te le puede pegar a los niños la garrapata. Entonces, es un problema de salud que debemos de estar conscientes, no tanto por la mascota, pero también por el cuido de la familia en general. Ahora, en este caso, digamos, cada cuanto la mascota debe tener esa revisión para evitar que tenga este tipo de garrapata y pues, ahí nomás así es, acudir al veterinario. Hay personas que utilizan, digamos, otras cosas para echarle al perrito de gas y otras cosas. Exactamente. Algo muy común, bueno, el gas puede irritar la piel, más bien se te le va a caer el pelo, puede provocar alguna quemadura y entonces no es conveniente. Otras personas optan por bañar al perro con veneno, ese venenito que viene y usted le echa al agua, se pone en la... No, yo no lo recomiendo para nada porque la tasa de que podamos intoxicar a nuestra mascota por hacerle el bien es muy alta. Entonces, hay productos muchos más seguros para el perro y más eficientes que este. Los jaboncitos contra pulgas y garrapatas como un tratamiento para prevenir garrapatas como tal no funcionan porque los jabones y los champuses pueden tener efecto que las mata y repele dos días, pero el resto de la semana que no lo bañaste el perro está expuesto para que vuelvan a subirse y puedan reproducirse a su gusto y antojo. Entonces, lo ideal es investigar bien qué tipo de producto es el que a nosotros nos puede convenir más para mantenerlas controladas. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros queremos decirle a los amigos televidentes que todavía pues tienen la opción de poder llamar a los teléfonos de Canal 12 pues para ayudarse a uno de estos certificados que están disponibles. Así es que pues usted puede llamar, ya nos comentaba en qué consistía, ¿sí es verdad el certificado? Se van bañaditos con su corte de pelo de acuerdo a la raza, se van olorosos, perfumados, sequitos, no se van húmedos, se van sequitos, directitos. Cuando usted llegue a abrazarlos y a besarlos porque huelen tan rico que le va a ganar uno de andarlos presumiendo después y cuando los presuman digan que llegaron a Veterinaria y ahí sí. Bueno, muchísimas gracias a los otras y pues damos por finalizada la revista, que tengan un excelente día.